Cuando llegó Cuando llegó Te oí reír Cuando se fue Lloró tu son Fueye No desgotías Tu tristeza Fueye Que tu resongo Me apena Vamos No hay que perder La cabeza Vamos Si ya sabemos Muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue De nuestro lado Y que a los dos Nos han tirado En el rincón De los recuerdos muertos Fueye Lo anegoteando Amargura Vamos Hay que saber Olvidar Cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue Voz de rencor Guardé su ingratitud Guardé su ingratitud Dentro de tu caja Y con su manta azul Le hice mortaja Esa es la historia Esa es la historia Esa es la historia del castillo De barajas Que levantamos a tu orgullo Cuando unió Cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue Voz de rencor Fueye No anegoteando Tu tristeza Fueye Que Tu rezongo Me apena Vamos No hay Que perder La cabeza Vamos Si ya sabemos Muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue De nuestro lado Y que a los dos Nos han tirado En el rincón De los recuerdos Muertos Fueye No anegoteando Amargura Vamos Hay Que saber Olvidar